y a esta hora de la mañana nos conectamos con nuestra querida Juliana, bienvenida al café de la mañana. ¿Dónde estás? Hola, buenos días, aquí estoy, aquí estoy. Ya te vimos, buenos días. Aquí estoy. Como siempre tomándome el café y feliz de estar aquí nuevamente con ustedes y con todos nuestros queridísimos televidentes del Gran Santander. Y me gusta el espacio donde Juliana siempre nos transmite su mensaje porque yo me termino quedando en los detalles, ¿no? Y en el letrero, por ejemplo, dice me reconozco en las diferencias. ¿Por qué? ¿Por qué se me ha reconozcado hoy, Juli? Porque como hoy es el día de la no discriminación, la gente a veces, yo he encontrado que en la discriminación lo que queremos es que todos seamos iguales, ¿cierto? Que tú te ataco las diferencias porque en el fondo quiero verme igual a ti y uno se pone a ver las películas posapocalípticas, que ahorita que tú estabas hablando de películas y fíjate que siempre los ponen que en el futuro vamos a ir todos vestidos iguales y todos vamos a comer lo mismo y al final alguien se subleva y se libera. Y yo digo, esa es nuestra muestra, realmente no queremos ser iguales, no queremos estar vestidos todos iguales, peleamos contra los uniformes, contra los horarios, queremos ser diferentes. Entonces, ¿por qué no reconocer mis diferencias y las diferencias de los demás? Y por el contrario, lo que hago es criticarlas y de alguna manera termino es discriminando a ciertas personas por ciertas condiciones de rasta, religión, región donde nacen, cómo hablan, una cantidad de cosas que realmente no definen ni a la persona ni a quién soy yo. Y si somos sinceros, hay muchas oportunidades, yo creo que todos hemos caído en ese error. Lo que pasa es que uno, lo que tú dices, debe caer en cuenta lo más pronto posible, en que todos somos diferentes y hay que respetar desde la forma de vestir, desde la forma de hablar, desde la forma de actuar, de manifestarse. Yo creo que desde que logremos eso, hay empatía. Y otra cosa es que el humor colombiano lleva mucho a que hagamos bullying a través del comentario gracioso. O sea, de pronto no va uno con la intención de herir, pero la persona que recibe el comentario sí le afecta porque los colombianos tenemos esa característica de tener ese humor. Digamos, los chistes siempre van a chistes acerca de pastuzos, por ejemplo. Obviamente a ellos no les debe agradar que se les caracterice o se les catalogue por el hecho de que esos chistes vayan entonados a su cultura. De hecho, el pastuzo inmediatamente es como si no supieran las cosas, no supieran hacer las cosas, ¿no? De una vez el término va ligado a que ellos saben menos que otros. O el genio de las mujeres santandereanas. Exacto, yo le voy a poner ese ejemplo. Por ejemplo, uno cuando vive fuera de Ucaramanga, pues bueno, o fuera del Gran Santander, porque la mujer cucuteña también es una mujer fuerte como las santandereanas, le dicen a uno las que usted vive brava, ¿no? Yo no vivo brava, yo hablo de frente, yo hablo directo, y la verdad es que nosotras las mujeres hablamos mucho con las manos y la santandereana impresionante. Entonces uno en vez de decir, ¿qué hubo? ¿Cómo está? ¿Cómo qué más? Y la gente dice, está furiosa. Juliana amaneció y te va el genio. No, soy yo. Entonces, sí discriminamos a la gente. Yo estuve mirando a Angelo porque yo decía, ¿pero qué es discriminación? Si yo te digo, oye, como eres de churro, te estoy discriminando, o Lau está divina, es que es una mujer preciosa. No, la discriminación es el trato perjudicial, y ahí es donde está la diferencia. Si yo te digo, Lau, es que tú eres una mujer absolutamente divina, me encanta como te vistes, y cómo haces ejercicio, yo no te estoy discriminando, te estoy resaltando tus diferencias, y de alguna manera puedo estarte tomando de ejemplo. Pero si yo te digo, uy, como tú estabas diciendo, uy, es que es una mujer que se la pasa en el gimnasio, ahí hay un trato perjudicial, ahí estoy cogiendo tu diferencia y te la estoy poniendo de frente, pero para atacarte, y te puedes estar generando un daño y un dolor. Esa es la discriminación. La discriminación es reconocer las diferencias, pero atacarlas, y creer que esa persona es menos que yo, porque tiene una condición diferente, y todos somos diferentes, luego al final no hay diferencias reales entre nosotros. Todos somos diferentes, a mí me encanta, y lo digo, siempre me ha encantado hasta vestirme diferente a los demás, y a veces me dicen, ¿dónde conseguiste ese pantalón? Yo no me lo pondría. Bueno, me fascina marcar como la diferencia en ese sentido. Obvio, he recibido a veces comentarios hasta mis propios compañeros de trabajo, no tan agradables, pero yo ya también aprendí a empoderarme en ese sentido, a hacer que los comentarios fuera y sentirme yo bien. Desde que yo me sienta bien, el resto del mundo obviamente va a sentir esa energía positiva que uno lleva. Y es que lastimosamente se crearon estereotipos en la sociedad, y le dicen a uno que debes encajar en ello, obviando de pronto que cada uno tiene su factor especial. Y yo quisiera que también nos contaras un poco de pronto de tu experiencia, si en algún momento te has sentido de hecho discriminada. La gente cree que porque uno vive contento, lao, vive feliz, y yo le hemos hablado, para mí la felicidad es coger cada momento y gozármelo al máximo, como yo les decía alguna vez, y es a llorar, a llorar, pero con ganas, y nos vamos a poner en pase. Y para mí eso es la felicidad, poder decir, me dedico a este momento. Claro que yo también tuve discriminación, yo no sé si producción va a poner este momento para mí, que todavía yo digo, Dios mío, ¿quién soy? Pues si nos lo permites, lo ponemos. Mirenlo, ahí está. Miren este momento, sí señores, es la misma, es Juli García, irreconocible, uno de los programas, de hecho está en nuestra página web, porque fue uno de los más vistos. Y esa es la primera vez que fui la primera vez que fui al canal Trollout, y la verdad, en esa época yo sufría discriminación por ser gorda. La gente a veces decía, como, vamos a ir de rumba, ¿tú quieres ir? A uno a veces le dicen de frente, oiga, gorda, o vea, o algo, pero si le dicen, como tú quisieras ir, oye, hay un paseo y es en vestido de baño, tú te sientes cómoda yendo, y a uno la discriminación lo hace, es que coja uno aquel defecto, que no es un defecto, aquella diferencia realmente, y lo agrande a uno todavía más. Hay gente que me dice, yo nunca la vi gorda, yo nunca me di cuenta, tuve amigas maravillosas que nunca dejaron de invitarme a nada por estar gorda o placa, pero claramente cuando yo cojo y te refuerzo, que tú eres menos porque eres bajito, o que tú eres menos porque tienes un color de piel, o que tú eres menos porque tienes un gusto sexual que a mí me parece que ese es el que menos debe afectarle a alguien, porque realmente lo que tú hagas en tu casa es tuyo. Realmente lo que haces es que tú acomplejas a esa persona, y lo que haces es que la sigues llenando de miedos. Yo generalmente le pregunto a la gente, ¿cuál es el miedo que esconde aquello que usted lo hace diferente? En mi caso yo me estaba protegiendo, y era una protección la que tú misma hablaste hace un rato, y me costó mucho trabajo entenderla, y es porque las mujeres bonitas son brutas, y esa era una condición que yo tenía en mi cabeza, yo decía, las bonitas entonces les dan trabajo, yo no me la quiero ganar fácil, yo quiero que me dan como una mujer trabajadora, una mujer estudiosa, entonces ¿qué mejor forma que no ser bonita? Y me volví una mujer que a los ojos de la sociedad es fea, pero pues que nunca ha dejado de ser yo, o sea, soy la misma persona, la misma que fue al canastro ese mayo del 2018, es la que le estoy hablando aquí. Pero Juli, ¿qué pasaba? Pero yo, claro, fui discriminada. Juli, ¿qué pasaba en ese momento de tu vida? O sea, ¿cómo logras tú también hacer un cambio pues pensando también en ti, ¿no? Que es al final lo que vuelve y dices al interior de cada uno de nosotros, ¿qué estaba pasando? Cuando uno llega a esos momentos, Lau, llega un punto que uno dice hasta aquí llegué, o sea, hasta aquí, y esto no puede continuar así yo era una gordita feliz, yo era una gordita que vivía feliz en el mundo o bueno, yo creía vivir feliz, y lo que hacía era escultarme como yo le decía, detrás de kilos de miedo. Esos miedos no les traducían en no querer salir, en no sentirme lo suficientemente valorada en no sentirme lo suficientemente amada, entonces era más fácil que no me invitaras por gorda a tener que aceptar que tenía que salir y arreglarme. Y un día la salud me jugó un susto impresionante realmente, y fue cuando yo dije, yo no me voy a morir joven por andar comiendo mal, o sea, yo no me voy a morir la gente me quiere gorda o flaca, y si no me va a querer gorda pues que no me quiera flaca, así me hago entender esta soy yo, y lo que tengo que hacer es mirarme al espejo y enamorarme del ser humano. A mí me gustaba mi forma de ser como les digo, yo nunca he cambiado, yo siempre he sido la misma Juliana, la dicharachera, la fresca, la que habla el mundo espiritual y el mundo laboral los compino perfectamente pero yo me había escondido para no ser reconocida nunca me ha gustado ganarme el crédito de los demás entonces qué mejor que ser la feita, con el debido respeto la beti y la fea que todos tienen escondido para no tener que salir y reconocer y decirme yo valgo, yo soy diferente, yo sí puedo hacer las cosas yo me puedo vestir diferente, como dice Ángel, o sea, para mí yo tenía tres pantalones y cuatro camisetas de hecho para salir en el canal Trómez puedo salir a buscar una camisa rosada para podérmela poner ese día porque no tenía ropa nueva para usar, porque yo me había vuelto en que yo era una mujer súper práctica y me vestía rápido pues claro, no tenía mucha ropa y así fue como me fui ocultando el lado y un día dije, tengo que valer tengo que reconocer ese ser humano que había dentro de mí y quitarme estas toneladas de miedo es lo que hace el que fuma, es lo que hace el que toma es el que consume, es el que va a los casinos todos tenemos un miedo y lo que tenemos es que hacer identificarlo porque me escondo detrás de él qué seguridad me da la comida qué seguridad me da el cigarrillo qué seguridad me da ir al casino y empezar a trabajar porque todos tenemos esa capacidad y encontrar nuevamente nuestra diferencia que nos hace maravillosos y explotarla y decir, no me discriminas por esto pero me voy a explotar la diferencia porque me gusta tener y vivirla Pues mi Julia, eres única eres especial aquí en el Café de la Mañana te adoramos, amamos tu historia amamos que la puedas compartir con todos nuestros televidentes y esperamos seguir teniéndote acá con nosotros muchísimas temporadas más del Café de la Mañana Yo feliz, ustedes saben que para mí me la están llevando al canal y para mí se me detiene el mundo para mí ustedes son prioridad número uno en mi existencia y nada, Lau, yo simplemente quiero para cerrar mostrarles que hoy, como dice Lau yo siempre pongo un escenario me gusta ponerlo al tema del día yo puse muchos modelos de angelitos y de cristales todos son diferentes y puede que yo me conecte con la imagen de un Rafael o de pronto Angelo se conecta con este que es más chiquito y Lau de pronto dice gracias a todos nosotros así que estaremos hablando contigo más adelante besitos, que tengas un gran día los quiero mucho ahora sí nos vamos a un pequeño corte de comerciales pero ya regresamos porque es que hay más nos vamos a Barranca Bermeja señores vamos a corte comercial y ya regresamos